Me da muchísimo gusto estar otra vez en Tehuacán y sobre todo para poder iniciar esta trascendente obra, porque yo estoy convencido de que la seguridad es un elemento que requieren todos los ciudadanos. Yo estoy convencido de que quienes deben de estar tras las rejas son los delincuentes y no los ciudadanos, y que debemos tener la posibilidad de caminar tranquilamente por la calle sin temor a ser asaltados. Porque mantener a Puebla como uno de los estados más seguros del país se dice fácil, pero quiero decirles que ha sido una tarea extraordinariamente compleja. Y el hecho de que Puebla siga siendo uno de los estados más seguros del país es gracias a la coordinación de los tres órdenes de gobierno, pero también de manera especial a la participación de los ciudadanos. Pero también estoy convencido de que no es suficiente estar luchando en contra de los efectos de la inseguridad. Es necesario combatir sus causas. Puebla ha planteado un concepto, un modelo que es el Centro Integral de Prevención y Participación Ciudadana. Y aquí vamos a construir uno de ellos, porque hay que reconocer que en esta zona de Tehuacán tenemos una alta incidencia delictiva. Lo que nosotros buscamos es que ustedes encuentren en este centro un área donde puedan llevar a cabo actividades culturales, donde puedan llevar a cabo actividades deportivas. Queremos que la gente pueda fortalecer el tejido social. Esa es fundamentalmente la búsqueda de este proyecto, el que ustedes puedan aprovecharlo. Queremos familias unidas, queremos familias fortalecidas, queremos que los jóvenes tengan la posibilidad de canalizar su energía a través del deporte, a través de la cultura, que podamos tener talleres de capacitación. Y en este sentido estamos planteando una oferta con las diferentes dependencias estatales y federales para poder garantizar que se logre ese objetivo. Este centro que hoy vamos a iniciar es uno de cinco que habrá en el Estado de Puebla para este año. Y estos son tres en la capital del Estado y este será el segundo en Tehuacán. El primero, con el cual pusimos la primera piedra hace algunos meses, estará listo para el 17 de octubre. Y el día de hoy también en Tehuacán quiero informarles que hemos iniciado un programa de escuela digna, en el cual se van a invertir más de siete millones de pesos, de los cuales la mitad las aporta el INIFED, el gobierno de la República, la otra mitad el gobierno del Estado. En ese caso no hay aportación municipal, pero fuimos a iniciar la reparación de una escuela. Serán seis escuelas en total de Tehuacán que van a mejorar su infraestructura a través de este programa. Se está poniendo la primera piedra de un centro integral de prevención y participación ciudadana. Bien lo dijo el alcalde, se trata de preservar y de restituir el tejido social. ¿Qué es el tejido social? Es la convivencia adecuada, es la relación entre todas y todos, es la generación de hombres y mujeres de bien, que desde la convivencia, que desde la cercanía de centros de esparcimiento, de formación, se construye y se constituya un tejido social que permita a una sociedad. A nombre de la Subsecretaría de Prevención y Participación Ciudadana, no solamente el inicio de este Centro de Prevención y Participación Ciudadana, sino aprovecho para mencionar que ya son dos los centros que están en proceso de construcción y que el señor gobernador me decía en unos días prácticamente estarán inaugurando. Uno de ellos, aquí en Tehuacán, otro en Puebla, y que forman parte de los cinco polígonos que fueron identificados para su atención por parte del Programa Nacional de Prevención. El presidente Enrique Peña Nieto, desde el primer día de su mandato, delineó el Programa Nacional de Prevención Social, y lo hizo cuando en su primer mensaje a la Nación dijo que quería un México en paz. Gracias. 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 Gracias.